Soy Mauricio Riquelme, gerente de proyectos de Engie Chile. Mi trabajo consiste en liderar la construcción de proyectos de energía renovable. Estamos en la planta fotovoltaica Capricornio. Este parque tiene una capacidad de generación de 90 megawatts e inyecta energía al sistema eléctrico nacional desde diciembre del 2022, abasteciendo con energía renovable al equivalente de 36.000 hogares. Mi misión fue supervisar cada paso de implementación desde los planes de trabajo con los equipos hasta la coordinación de los contratistas y proveedores de la obra para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y entregar el proyecto al área de operación y mantenimiento en buena forma y tiempo. La zona norte de Chile tiene la mayor incidencia solar del mundo. Estamos en los alrededores del desierto de Atacama, la zona más ária del planeta. Aquí prácticamente no llueve. Esto ha posicionado a Chile como uno de los países líderes en la utilización de energía solar, que es fundamental para el proceso de descarbonización que estamos viviendo. Hoy estoy liderando la construcción de un proyecto de almacenamiento en base a baterías para esta planta, que aportará más estabilidad y nos permitirá inyectar energía solar al sistema durante la noche. Ser gerente de proyectos renovables es un trabajo apasionante. Entrega mucho conocimiento y experiencia, y en Engie puedes tener acceso a cursos de formación para desarrollar tus habilidades. Trabajo en Santiago, nuestra capital, y visito constantemente a mi equipo y los proyectos. Trabajar en Engie me permite combinar muy bien la vida laboral y familiar.